Te vi azul los zapatitos del ala de mi sombrero Te vi azul los zapatitos, mi zapatero Te vi azul los zapatitos del ala de mi sombrero Muy fino, muy flamenquito, que es muy flamenco Mi zapatero, te vi azul los zapatitos del ala de mi sombrero No lo he visto más bonito que mis zapatitos nuevos De muy flamenco, mi zapatero No lo he visto más bonito que mis zapatitos del ala de mi sombrero No lo he visto más bonito que mis zapatitos del ala de mi sombrero No lo he visto más bonito que mis zapatitos del ala de mi sombrero